Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocina Simple con Ana. Hoy voy a cocinar una rica pasta con camarones y crema. La pasta es esta que se llama rotini. Son como martillitos. Esta la voy a cocer. Ya tengo el agua calentando para ponerla a cocer. Primero voy a dorar seis tiras de tocino. Ya las partí en pedacitos. Y los camarones. Y voy a poner la agua. La agua ya la tengo cociendo, calentando para poner la pasta. Eso es el primer paso. Y ahorita les voy a decir el segundo paso para la... Donde voy a cocinar la crema para agregar la pasta. Primero voy a dorar el tocino. Vamos a dorar primero el tocino. Para ir usando la grasita que deja el tocino la vamos a usar. Para los demás ingredientes. Y mientras ya tengo el agua caliente. Voy a poner la pasta. De 8 a 10 minutos va a estar listo. Nada más le voy a poner sal. Para que se coza. Y esperar. Vamos a dorar el tocino. Ya que quedo dorado lo voy a separar de la misma grasita. La grasita que vaya soltando la va a servir para seguir guisando los demás componentes. El tocino ya estuvo. Lo voy a sacar de toda la grasa que soltó. Lo voy a apartar. Se reduce a mucho pero está bien. Es suficiente para lo que voy a preparar. Ahora lo voy a quitar también la grasa. El exceso de grasa que tiene. Lo voy a poner un ratito. Voy a poner los camarones ahora en la misma cazuela. Le puse una cucharada de mantequilla. A los camarones agregué. Media cucharada de ajo en polvo. Media de pimienta en polvo. Y ahora van para adentro. Para dorarlos. Ya que están dorados los separamos. Voy a esperar a que se doren para estarlos volteando. Vamos a voltear los camarones por el otro lado. Para que se cozan parejo. Aquí voy a ir preparando la mantequilla. La que le voy a poner al pan. La que le voy a embarrar al pan. Que le voy a poner en el horno. Es la mantequilla. Va a llevar tres ajos. Bien picaditos. Media cucharadita de pimienta. Y media cucharadita de perejil. Eso es para embarrarle al pan. Para ponerlo en el horno. Espera que se derrita todo. Esto es con la nombre bajita. Aquí los voy a ir poniendo. Los camarones. Si no come mariscos. También lo puede hacer con pollito. Una pechuga de pollo. También con su pimienta. Su ajo. Su sal. Si no le gustan los camarones. También queda muy rica. Ahora aquí vamos a poner los dos ajitos. Bien picaditos. Y la cebolla. Para que se vayan. Cociendo. Se pongan. Claritas. Y este es un chile. Morrón. Pero es de los chiquitos. Usted le puede poner uno entero. De los grandes. Son dos. Dos rojos. Y un amarillo. Es del que no pica. Vamos a dorar aquí. La cebollita. Y el ajo. Voy a agregarle. Una cucharada. De mantequilla. Ahora agregamos. Los chiles. Para que se vaya cociendo ya todo. Y la sal. Le voy a poner la sal también aquí. La sal pues ya es al gusto. Ahora voy a mover todo esto. Para que se acosa todo junto. Ahora vamos a agregar. Lo que ya es. Para que se haga la crema. Es una taza de leche. Una taza de crema. La batimos aquí afuera. Para ya integrarla. Que no se corte la crema. No caliente. Vamos a agregarle. Y ya va para adentro. Y ya vamos a dejar que hierve. Para agregarle la pasta. Y los demás ingredientes. Ahora vamos a empezar a poner la mantequilla al pan. Suficiente como generosos para ponerla al horno. Y al horno ya lo tengo calentando. A 350 grados. Ya está listo para poner. El pan. La mantequilla. Ajo. Perejil. Y pimienta. Perejil seco. No tiene que poner los dos. Con un lado es suficiente. Pero si da valor. Al horno. Y espera que se toste. En lo que está lo demás. Bueno la pasta ya está. Vamos a empezar a poner. Ahí la vamos calculando. Para que quede bien mojada toda. Y aquí ya se escurrió. Vamos a ver. A ver si con esa. Si no le ponemos más. Con esta es suficiente. Que quede bien cremosita. Ahora le voy a poner queso parmesano. Son como tres cucharadas. Ahorita se derrita. Se desbarata aquí. Por eso no le puse mucha sal a esto. Porque como el queso es salado. Ya los camarones. Allá acomodaditos. Ya cuando empiece a servir uno. Ya le ponen los que quieran el plato. Y tocino. Según como le guste a usted. Y esperamos. Que hierva un poquito. Bueno pues aquí quedó mi pasta. Con crema y camarones. Su pan tostado. También les iba a sugerir. Que si no encuentran esta pasta. Pueden hacerla con espagueti. O otra clase de pasta. De su gusto. Y sustituir los camarones por pollo. Les agradezco que hayan llegado al final de este video. Gracias por seguir mirándolos. Les quiero dar las gracias también por suscribirse. Por regalarme un like. Y por compartir los videos. Gracias y nos vemos en el próximo video.